En Perú y el mundo, los tigres de la cumbia La voz original de Elvis Anoche Perdido por ti mi amor Domingo de fiesta TV Perú, muchas gracias por la invitación Y solo perdido por ti mi amor Y para el queño de América Conceserá la Perdido, me dicen Perdido por tu amor Perdido, ay me dicen Perdido por tu amor Que yo te amo, que yo te quiera, que no importa quién Esta es mi vida, nadie le pido déjenme vivir Yo te amo, tan solo a ti Que importa lo que digan por ahí Que yo te amo, que yo te quiera, que no importa quién Yo por ti vivo, yo por ti muero, es mi vida, sí Yo te amo, tan solo a ti Yo te amo, tan solo a ti Que importa lo que digan por ahí Ay perdido, perdido por ti Porque ando perdido por ti Porque ando perdido por ti Para mis amores Para mis amores, la ira y me vienen Y para mi campeón el vincer, mucho amor Perdido por ti 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 Que yo te amo, que yo te quiero, que le importa a quién Yo por ti vivo, yo por ti muero, es mi vida así Yo te amo, tan solo a ti Que hay cordialidad, lo que digas por ahí Ahí perdido, perdido por ti Y eso es para el Perú y el mundo, cotizando la dilemanía por todo el país Los tines de la cumbia, y para todo el Perú Somos los tines de la cumbia